Conocí a una nena Esto fue una sorpresa Es que a todos se les atraviesa ¿Cómo puedo yo saber con quién? Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Es que cree que es una reina Solo falta su doncella Que se ve, se siempre ve Y quiere verse en el altar No le alcanza mi morralla Grita acá, ya me agandalla Juega a la amenaza Con salir de la ciudad Pórtate bien 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 Mira nena, ya soy grande Tú me quieres pero es tarde No me pongas a rogarte Porque no va a funcionar Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Gracias por ver el video